Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo una demo, esta es una demo de un videojuego, es un videojuego creo que de Estonia, de Estonia creo, este videojuego se llama, se llama, bueno ahí dice Spidulama o Spiduyama, algo así, porque pues como pueden ver son llamitas, son llamitas, claro que sí. ¿Y de qué se trata este videojuego? Dice Spidulama es un shooter de plataformas rápido que establece un nuevo estándar de velocidad en el género, lleno de humor peculiar y vibrante, carnicería, pixelada, este juego no es para los débiles de corazón, ¿estás listo para abrazar el caos y demostrar tus habilidades? El estudio desarrollador es Chaos Monger Studio, creo que sí es de Estonia, pero no estoy muy seguro, el juego tiene, yo no sé por qué cuando vi el juego me acordé un poquito de Metal Slug cuando vi el trailer, tiene como un aura inspirado, inspirada en él. Sí, ese es de Estonia el estudio, entonces vamos a probarlo y a ver cómo nos va, es una demo recordemos, así que tenemos que tener en cuenta eso, vamos a darle y comenzar. Gurulama, hace años desde que las alpacas iniciaron su plan para extinguirnos, matando a nuestros seres queridos, poniendo en peligro al mundo entero e iniciando una guerra que nadie quería. Durante demasiado tiempo se nos ha discriminado, confundiéndonos a menudo con estas bestias inmundas, o sea, alpacas y llamas, ¿no? Es hora de poner fin a esta desgarradora contienda y solo tú puedes salvarnos. Prepárate para un viaje alucinante y recuerda, recoge las sustancias extrañas, llega rápido a la salida y sobre todo, destruye el ejército alpaca. Buena suerte. Es raro que alguien desde Estonia cree un videojuego donde utilice alpacas y llamas para su historia, ¿no? Es decir, tomando en cuenta que son animalitos que no son de allá, no creo que ni siquiera sean endémicos. Entonces, elegimos, podemos elegir entre tres personajes, muy a lo Metal Slug, tenemos a Chris, tenemos a Arnold y tenemos a Lizzie. Lizzie es como la más equilibrada porque tiene tres de velocidad, salto cuatro, disparo cinco, salud poquita. Arnold, mientras tiene mucha salud, disparo más o menos, salto poco, velocidad bajita. ¡Oh, Dios mío! En verdad, el más equilibrado es Chris. ¿Qué hacemos? Aquí nos llevamos. Vamos con Lizzie a ver qué pasa. Los controles. Eleve, mantener pulsado para apuntar, habilitar, deshabilitar, enganche en pared, mapa, disparo. Y. Se puede ver con mapa 2. Disparo. Bomba. Saldo. Mover, apuntar. Menopausa. Efecto. ¿Efecto qué? Advertencia. No se maltrata a ningún animal durante la realización de este juego, aparte de cientos de miles de alpacas y otras bestias al azar. De todos modos, los desarrolladores quieren subrayar que aman y respetan a todos los animales, excepto a las alpacas, por supuesto, hay que exterminarlas. Pero oye, en este juego están hechas de pizzele, así que a quién le importa. No se maltrata. Listo. Generando nivel. Juego olvidada. Recoge al menos 75 de los cristales azules antes de que se acabe el tiempo. ¡Ah, esto es por tiempo! ¡Ay, fue pucha! ¡Ay, las alpacas! ¡Ay, este juego es re sangriento! ¡Ay! ¡Ay, ok! ¿Quiere, es un puerco spin? ¿Mate un puerco spin? ¡Uy, es tan chévere! ¡Sí, está re loco este juego! ¿Y esto qué? ¿Qué era eso? Bueno, la cuestión es agarrar todos los cristales, ¿no? ¡Ah! ¡Uno a novar! ¡Ay! Miren, lo que les dije. Muy al estilo de los de Meta Slug. Bueno, me va a tocar bajar por acá porque veo que aquí no hay... ¡Mueran! ¡Bien! ¡Uy, es re poderosa esa arma! Acá, entonces, estos son armas. O curas. O bueno, pueden ser varias cosas a la vez. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Ese bicho no era una alpaca. Esa era otra cosa. ¡Guau! ¡Guau! Estoy en loco este juego. Me quedan tres minutos, ¿no? ¡Ay, qué chévere! Se puede ver como una pantalla clásica. Ya entendía lo que se refería con efecto clásico. Crit. Bueno, era, en verdad, efecto CRT. CRT es eso, ¿no? Como el de las pantallas que antes teníamos en las... En nuestros teles. Aquí, ¿cómo hago? Este juego está loco, oiga. ¡Ah! ¡Ah, mi alpaca! ¡Ay, ahora lanzó misiles! ¿Y los gritos? Los gritos de las alpacas son muy similares a los de los soldados de Metal Slug. No sé si a ustedes les suena. No, aquí no se puede agachar. Tengo que tener en cuenta eso. Pues pucha, en verdad yo no tenía que irme por acá. Pues sí que tenía que irme por aquí. ¡Pues madre! ¡Me quedó un minuto! ¡Ay! Hasta las alpacas que están todas inocentes. Bueno, aquí no hay nada. Pero aquí tampoco hay nada. Entonces. Pero no entiendo. ¿Por dónde es? Mapa. Ah, ok. Me dice que tengo que bajar por acá. ¡Ah! Miren, por aquí es. Ah, sí. Tienes razón. Oiga, qué juego tan chévere. Y creo que se estrena dentro de poco. Creo que el 11. 11 o 12 de octubre se estrena. Perdón, 11 o 12. No, el 20 de octubre, perdón. Se estrena creo que el 20 de octubre. Uy, estoy poca de vida. Estoy baja de vida. ¿Y está? ¿Está el pack? ¿Está? ¡Ay! Ay, me va a acabar la vida. ¿Y eso qué se supone que ya es la época de vida? Se me va a acabar. Se me va a acabar el tiempo. ¡Exit! ¿Esta era la salida? ¿Ocho faltantes? ¡No! O sea que sí es importante en el juego que tú recojas todos los cristales. ¡Ah! Ahí están. No, recogí. Fue solo... ¡Ay, no! ¡No! Y cuando llegó a llegar al final. Venga, pero también puedo lanzar... Lanzar bombas. ¡Ah! Me dieron el mismo... Me dan el tiempo para llegar allá, pero no alcanzo. No alcanzo. ¿Qué pasa si no alcanzo? ¿Qué va a pasar? Se muere. Ok. Vamos a volver a hacerle. Bienvenido a mi humilde tienda, querido viajero. ¿Eseas algo? Ah, de todas formas, lo que hice me permite comprar cosas. Entonces, hay que correr más rápido. Ajá, puedo ir mejorando los personajes para hacer algunos mundos que pronto se me dificulten. Uf, pero aún así necesito mucho dinero. No. Todavía no me sirve. Recogí al menos el 75%. Listo. 75%. Ok. No se me olvida. Tan chévere las bombas, pero el efecto es todo raro. Están, se puede subir uno por acá. Creo que me mandaron al inicio. O sea, bueno, no al inicio, sino como a otra parte del mundo donde... Es que parece que el juego... Estos bichos son los que más me fastidian. Pero está muy chévere el juego. Realmente está muy chévere. Yo todo asesino de alpacas. Y aquí, ¿qué? Ah, me dio tiempo. Extra time es eso. Tiempo. Me dan tiempo extra. Está muy chévere. Pero entonces sí requiere... O sea, es como si tú estrabas a una mazmorra. Y lo que te dice el juego es como... Bueno. O sea... Busca camino. Para... ¿Para qué? Para lograr el objetivo. 75% de las estas serían... 42. 42 esmeralditas. Eso. Recuperar más vida. Qué bien. Y el juego... El juego se forma proceduralmente. Parece ser porque nunca es el mismo mapa. ¿Sí se dan cuenta? No es el mismo mapa. Está muy chévere este juego. Realmente está muy chévere. A ver, ahora sí. Ya recorrimos todo esto. Y ahora nos está mostrando como otros caminos, ¿no? Esto ya no lo recorrimos. Entonces, sí, vamos hacia allá. Ah, ya entendí. Donde hay... Donde hay... Donde hay morada... Una línea morada... Significa que yo no exploraba esa zona. Eso. Uy, está en chévere como rebotan las balas. Ah, esa es la arma que acabo de conseguir. Éxito. Éxito. No. Tengo que conseguir 15 cristales más. Listo. Ya sabemos dónde la salía. ¿Eso qué significa? ¿Qué? Debo ir... Hacia este lado. Hacia acá no explorado. Bueno, aquí creo que voy mejor de tiempo. Uy, es que chévere un rayón láser. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Ahí está, pobre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajue pucha! Bueno, no. Ya. Creo que ya lo logré. Ahora vámonos para la salida. ¿Dónde es? ¿Qué es? Ya. Ya me acordé. Está muy chévere. Realmente está muy bueno el juego. Y es atractivo. ¿Qué? ¿Cómo que dos? Ese 75%. ¡Ay! Entonces hice mal las cuentas. ¡Ay no! Carambolas. A ver. Dos cristales más por acá que haya. ¡Mire! Ahí están. ¡Ah sí! ¡Ah! Y te da la señal. Te dice. La puerta está abierta. Como para darte a indicar. ¡Ay no! Me va a morir. ¿Dónde es? No, no. Es por acá. ¿Dónde es? Sí, sí. Voy bien. Voy bien. Voy bien. Voy bien. ¡Ah! Ya. Ya, ya, ya. Lo logré. Muy bueno. Está interesante. Realmente el juego. El juego está llamativo. Y me dan dinero por los objetos o cosas que haya agarrado. O sea, en total, en este momento tengo 800. No, no me alcanza para nada todavía. ¿Cuál? Olvida. Level 1 de 2. 75% también de los cristales azules. Listo. Bueno, jugaremos aquí no sé cuántos niveles. Pero la idea es que los probemos tal y como es. Se supone que es una demo. Entonces jugaremos lo que podamos. Intentaremos jugar todo lo que pronto se pueda. Aunque ya se entiende la mecánica. Tampoco es como nada del otro mundo. No cambia hasta el momento nada más. Bueno, aquí sí vi bichos voladores, ¿no? Matando las llamitas. Y aquí, entonces, ¿por dónde es el camino? Ah, ya sé, ¿por dónde es? Por aquí. Bien, tiempo. Esta llama. Pobrecita atrapada ahí. Listo. Aquí llegué a un camino sin salida. Y me estoy quedando sin... Necesito curar. Necesito curación. ¿Dónde más puedo ir? Según el mapa, es por allá. Me preocupa la vida. Si es por allá. Hacia allá, ¿sí? Hacia. Uy. Donde uno de estos me dispare... Por ejemplo, esos voladores son nuevos. ¡Mandan ahora bombas! Eso sí es nuevo para mí. Ah, pero bueno. Sigo con el tiempo. Chévere. No, esto no es por acá. Era por acá. Chévere. 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 Chépateca. Aquí hay vida. Hay vida. Hay vida. Hay vida. Dice que la puerta ya está abierta. ¿Qué hacemos? ¿Recogemos todo? Todavía hay tiempo. ¡Uy! ¡Misiles! ¡Uy! ¡Como las vuelan! ¡Es muy sádico! Todavía nos queda tiempo. Podemos. ¡Listo! Tenemos 60 y... ¡Wow! 64. ¿Dónde está? ¿Dónde están los que faltan? Ah, como que abajo. Mira, aquí están. Completo. Listo, ya. Ya encontré por dónde debo bajar para... ¡Uy! ¡Completa! ¡Uy! Claro, recogí más plática, creo. Por haberla hecho completa, me dan más plática, ¿cierto? Y por el tiempo también me dan más plata. Por los objetos extra y por el tiempo que me quede... Y por haber recogido todos los objetos, me dan un bonus. Si se dan cuenta, entonces es mucho más lo que los beneficios. Entonces, ahora podemos hacer correr más rápido. Moverte a media velocidad. ¿Qué? Te hace saltar más alto. 25 de salud permanente. Más balas por segundo. Inicia un nivel con 4 vidas. Media distancia de retroceso. Para moverte a media velocidad con el mapa. Inicia un nivel con 5 bombas. Me gusta esta vela de las balas. Ah, son 2.500. Entonces mejoremosle la salud. Bueno, hagamos otro... Ah, solo puedo mejorar 3. Solo puedo colocar 3 mejoras. Ok. Listo. Nivel 1 de 3. ¿Cómo nos va? Vamos. Claro, teniendo un poquito más de vida, creo que uno también... Le va mejor. Pienso yo. Súper. ¡Ush! ¡Qué locura esto! Me gusta mucho lo del hecho de las armas así todas locas. Porque es que realmente así el juego muy entretenido. Es muy loco esto. Uy, esto como es aquí. No se puede saltar. O sea, hay lugares donde yo no voy a alcanzar a menos que mejore a mi personaje. Porque es lo que veo. Ah, bueno, esta es la salida. Ok. Ya sabemos por dónde es la salida. Pobre alpaca la que está amarrada. Porque es que ella no tiene la culpa de estar ahí amarrada. Y yo soy el que le hago la maldad. ¡Ush! ¡Rocker Launcher! Pero acá había un lugar para subir. Claro. Hay zonas en donde yo no podré ir a menos que mejore a mi personaje. Lo cual impide que yo recoja todos los elementos del juego. ¡Oh, put! ¡Ja, ja! A ver. Claro, y con la mejora de vida, el cambio es tremendo. Bueno, ¿dónde me falta? ¡Ush! Lo que me falta es mundo. Bueno, espere. Ah, pues ahí mismo me muestra el porcentaje. ¿Yo por qué no me había fijado en eso? Bueno, es que mi cara en este momento tapa esa parte. Pero el juego me muestra el porcentaje también de lo que hoy. Lo que me facilita también, pues. La puerta está abierta. Me va a tocar como irme ya. ¿Por qué? Porque aunque quede uno con... No creo que alcance. No creo que alcance. Sí, no creo que alcance. ¿Dónde es que es la puerta? Uy, es que es bien arriba. A ver. Claro, no. No. Si me quedo, no alcanzo a hacer la... La puerta. No alcanzo a llegar a la puerta. Sí, aquí es. Exit. Aparte, los personajes tienen tres vías. O sea, pueden revivir tres veces en el mismo momento. Gracias por jugar la misma de Spildurama. Spildurama. O Spildurama. Si te ha gustado correr la voz, no olvides añadirnos a la lista de deseos con... Ok. Pues amigos, ese fue Spildurama. Un videojuego muy interesante. Con una propuesta un poco loja, ¿no? Es un videojuego muy interesante. Pero primero que nos retrocede un poquito a estos juegos como el Metal Slug. Pitzelar, pero muy aventuresco, con mucha movilidad, mucha fluidez. No te quedas como tanto ahí atrapado. Lo noto fácil, pero podría ser un juego muy interesante para aquellos que les gusta completar todo. A estos que les gusta mucho el Speed Run. En ese sentido, tiene mucho, mucho, mucho para dar. Entonces, amigos, eso fue todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!